El gobierno de Castro no acepta esto, pues Fidel es tan cobarde que no acepta su fracaso. El movimiento de desobediencia civil está perfectamente vivo y moviéndose aquí en Miami, dispuesto a ayudar al pueblo de Cuba. Y que esto es un comienzo, y un comienzo muy bonito, porque en el día de ayer hubo un reconocimiento político de parte del gobierno de Estados Unidos, el cual nos indica que se está abriendo una nueva fase de cooperación de nuevamente con el gobierno de Estados Unidos, con el cual hasta ahora habíamos tenido solo antagonismos. Se una también para que sienta este espíritu de armonía que hay entre nosotros aquí. Le pedimos que nos acompañe. Amén. Amén. Alejandro. Cada uno de ellos, por cada uno de esos muchachos. No escribí y escribí, en afrentarse los propios unidos, que la patria contempla orgullosa, no tengas una muerte gloriosa. Amén. 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 Gracias.